¡Viva la mañana! Y gracias por estar siempre presente, con buena vibra, con buena energía, por ser parte de ese equipo de los buenos y grandes guatemaltecos que se despiertan con una sonrisa en el rostro, dispuestos a dar lo mejor de sí para su persona, para su trabajo, para su familia, para su país. Nosotros desde las 5 de la mañana con 45 minutos acompañándole y brindándole toda la información que usted necesita para salir de casa y bueno, habíamos quedado de informar sobre lo que sucede en los departamentos. Exactamente, a continuación entonces vamos a repasar la información departamental que nos trae Prensa Línea. Vemos su portada, cae presunto agresor, niñas eran víctimas de abuso sexual, las madres encubrían a sus parejas, la policía nacional civil capturó a hombre en San Jacinto, Chiquimula, sindicado de abuso sexual, en contra de una de sus hijas de 16 años con el consentimiento de su esposa, mientras que en Retauleu, otra menor de 7 años fue rescatada al establecerse que era violada por su padrastro. Vemos en la fotografía a Victoria Méndez, Mauricio y su esposo Antonio Encarnación Pascual que fueron detenidos en la aldea Lomas, San Jacinto, Chiquimula. Y en la otra fotografía, la fotografía inferior, en planos empleados, mejor dicho, de la Procuraduría General de la Nación que le entregan la niña que sufría maltrato a su tía en Nuevo Centro San Carlos, Retauleu. Hoy comenzamos de esta manera nuestro recorrido departamental porque autoridades y pobladores de Sololá rindieron tributo a los restos humanos de cientos de personas que se encontraban enterradas desde hace siglos en el antiguo mercado de la cabecera departamental. Pues al momento hemos concluido que son unos amantes que fueron enterradas desde la época colonial al momento de la fundación de la ciudad de Sololá y estuvieron en uso del cementerio hasta finales de 1800 cuando ya fue trasladado al lugar donde se encuentra actualmente. Son fundadores de Sololá, estos ancestros que están ahí, pues nosotros ahorita en este día es un día especial, es un día histórico. Bueno, dejamos ese trabajo para participar en este entierro de nuestros ancestros. Estamos de luto en el sentido de darle méritos a nuestros antepasados y de hecho son los fundadores de nuestro pueblo de Sololá. Es por lo mismo que le damos toda la oportunidad a que se desarrolle este tema a nivel de Sololá. Bueno, y vecinos de Jutiapa denunciaron ante el Ministerio Público haber sido estafados por un grupo de personas quienes les ofrecieron visas de trabajo para Canadá. Por su parte, la embajada de ese país hizo un llamado a los vecinos a no dejarse engañar por supuestos intermediarios, ya que el trámite para obtener ese beneficio es personal. Muchas personas pues con el afán de emigrar a Estados Unidos o Canadá. La embajada pues son afectadas, estafadas, engañadas. Y de esa cuenta viene un grupo de personas que fueron estafadas en una cantidad de 175 mil, el grupo de 8 o 10. Dice cual, nosotros como auxilio departamental de derechos humanos, considerando que este ya es un delito, pues se les orientó para que se persuadaran al Ministerio Público, para que ahí presentaran su denuncia, ya sea el ente investigador y el que determine el procedimiento a seguir. Finalizamos este recorrido de departamental, son las 8 de la mañana con 12. Pero aunque finalizamos la información, aquí no concluye Viva la Mañana, vamos a regresar con un poco más. Y Bayron nos tiene. Muy bienvenido, Bayron. Gracias compañeras, efectivamente. Vamos a darles un avance de lo que nos espera en esta segunda hora de Viva la Mañana. Ponga atención porque hay cosas muy interesantes para usted. Nos vamos con Ceci, ¿a dónde? Nos vamos a un taller de pintura a aprender pues esta técnica muy, muy, muy bonita. Y lo quería por muchos pintores. También hay algo que usted quiere olvidar y no sabe cómo. Tranquilo, aquí nosotros le vamos a decir, ¿cómo puede olvidar esto que de pronto usted quiere, pues, quitarte de la tinta? ¿Y en la cocina? Claro, hoy cocinamos bombones de pollo con salsa y eso no se lo puede perder porque nosotros aquí en Viva la Cocina tenemos algo muy importante, cosas bastante interesantes para usted. Vamos a una pausa y regresamos.